¡Muy buenos días! Bueno, buenas noches. Espero que hayan sido un buen día para vosotros. El mío ha estado reún en Regulán. Demasiados médicos últimamente. Esto es una mierda. Y además te hacen daño. Al final dices, ¿por qué aguantas hasta el final para ir al médico? Es que me hacen daño, coño. Hostia, que no somos de plástico. Bueno, como pongo en el título, mala apertura semanal. Muy mala. Muy mala vela diaria. Esta mañana os he puesto, y para no faltar a la verdad, voy a verlo. Y os dije exactamente. Bueno, toca rehabilitación. A pesar de la subida, estamos atentos a la zona Golden Pocket. Es posible un toque a la LT y volver a buscar la parte inferior. Vale, pues ahora vamos a verlo. Vamos a ver qué consecuencias tiene la apertura. O puede tener, ¿no? No que tiene, pero directamente tener. No tiene. Pero qué consecuencias tiene esta apertura, o puede tener esta apertura que hemos tenido. Esta vela diaria, que es bastante, bastante, bastante mala. ¿A dónde podríamos ir a lo largo de la semana? Es una semana que era importante, o bueno, es importante, es muy importante. Era importante no perder al cierre la mecha que teníamos de la semana anterior. Cada pérdida de una vela, cada cierre tiene un significado. Tenemos una vela que, bueno, no es bonita, la que hemos cerrado, y vamos a verlas. Vamos a verlas directamente, sin líneas, sin rayas, sin cosas raras. Voy a publicar varios vídeos muy, muy importantes. Creo que son muy interesantes en los próximos días. Estaros atentos, porque creo que valen la pena. Y... Por aprender cosas. Al menos por lo que veo, lo que he aprendido a lo largo de los años, lo que observo. Y creo que es importante e interesante para todos. Así que, bueno, comenzamos. Que me enrollo. Suscríbete y dale a la campanita. Aquí, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un mogollón de cosas. Que, oye, pues están muy bien, la verdad. Y además, algunas veces hasta ganamos dinero. O sea, ¿qué más queremos? Bueno, lo que decía, la apertura semanal es una castaña. Es una castaña apilonga importante. El cierre semanal tiene su significado, que el cuerpo haya cerrado por encima de esta mecha, es bueno. Que el cuerpo haya cerrado por debajo de esta mecha verde también no es bueno, no es nada bueno. ¿Qué toca? Yo empezaría a pensar en la zona de 39 y en la zona de 38.200. Vamos a marcar una línea y tenemos un gráfico nuevo sin nombre que lo vamos a guardar como... ¿Cómo renombrar? ¿Cómo lo guardamos? Vamos a guardarlo como septiembre-octubre 2021. Vamos a guardarlo tal cual. Para no tener demasiadas líneas, un gráfico limpio que hagamos, que veamos como transcurren las semanas y que podamos seguir de una forma bastante limpia. Entonces, tenemos por un lado PLAZ, una zona que es un soporte, ¿vale? Soporte semanal, muy importante. Tenemos por otro lado una zona, ¿vale? Y esa zona vamos a marcarla desde este cierre, ¿vale? Y le damos un poquito de margen por debajo hasta esta mecha. Entonces, vamos a marcarla desde ahí hasta, hemos dicho, el cierre de esa mecha. Ahora hacemos más o menos equitativa, tanto arriba como abajo. Le ponemos que es la zona de soporte. La zona es amplia, es decir, transcurre entre los 39.000 y los 37.327 aproximadamente, ¿vale? 37.000, 39.37. A ver, amplia, amplia relativamente. O sea, hoy con el precio que corre Bitcoin, 2.000 pavetes no es nada, ¿vale? Pero sí, debería de ser una zona de parada total. ¿Por qué? Porque la pérdida de esta zona de soporte, ¿a dónde nos llevaría cuando perdemos un soporte importante? Al mínimo anterior. El mínimo anterior ya es más peligroso, ¿por qué? Porque si perdemos el mínimo anterior, ¿vale? Rompemos la estructura alcista que tiene todo el sistema, ¿vale? Nada más. Yo no digo ni que vaya a pasar, ni que no vaya a pasar. Yo sigo viendo más un movimiento alcista, quizás porque soy alcista, soy toro. Muchas veces incluso no lo queremos ver, aunque lo tengamos delante de nuestras narices. Pero también es cierto, también es cierto, que con la que cayó aquí fue bastante importante. Yo no veo ningún motivo para perder lo que sería esta zona, que ahora mismo es el soporte principal, ¿vale? Vamos a ponerlo en zona de soporte, le hacemos doble clic, y aquí le ponemos principal. Vale, así no, así queda muy feo, joder. Vale, así está más bonito. Entonces, creo que lo que sí que puedo hacer, que es lo que llevamos esperando a ver si cae los 37.3 bastante tiempo, que caiga esos 37.3 y luego vuelva a subir. Vale, estamos aquí en semanal. ¿Qué objetivos tenemos nosotros para la semana? Un objetivo muy importante es pasar esta zona. 45.120 aproximadamente. 45.000. Ah, no, se ha marcado 45.051. Me gusta, me gusta el número, ¿vale? Esta zona de este apoyo de aquí es súper importante. Siguiente objetivo. Esta otra zona que tenemos aquí, de este otro apoyo, ¿vale? En 49.000 aproximadamente. Ahí. 49.016 aproximadamente. ¿Vale? Vamos a ir marcándolas. Como rojos. A ver, en color rojo, no como rojos. A ver si algunos se van a decir, ah, aquí en el canal lo marcan como rojos. Resistencia y resistencia, ¿vale? Ya tenemos dos resistencias y importantísima. Los 51.750. Evidentemente, hasta prácticamente los 53.000, ¿vale? Pero vamos a ir marcando los cierres semanales. Que es lo que nos debe de interesar en principio. No puedo, no debemos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. No deberíamos nunca pensar en este objetivo sin haber pasado primero este y este. ¿Vale? Vamos a ir paso a paso. Por eso cuando me dicen, no, ¿cuándo va a estar en 68.000? Yo, ¿qué coño sé? O sea, a mí lo que me interesa primero es que vaya a 52. Pero para que vaya a 52 tiene varios pasos que hacer. Inclusive, antes de llegar a estas zonas, tendrá que caer. Tendrá que caer. No sabemos si se va a caer en estas zonas de mechas. Ahora veremos en diario. ¿Vale? O si va a llegar a la zona de resistencia importantes que hay. O sea, de soporte, perdón. Entonces, lo de hacerse puzle. No, ya nos vamos a 20.000. Ostras. A ver, que sí, que evidentemente 20.000 es el soporte principal. ¿Vale? El soporte principal que tiene todo el movimiento Bitcoin está ahí. ¿Vale? Vamos a ver si lo... A ver si lo pongo bien. ¿Vale? En el punto exacto. ¡Tas! Ahí. Venga. Más o menos. Más o menos porque nos da igual. Si baja 20.000, nos da igual. 100 pagos arriba que 100 pagos abajo. ¿Vale? Pero, en realidad, es donde está el soporte principal. Si todo esto fuese una cuña gigante, también podría serlo. Imaginaos que también podríamos ir muy abajo. Pero, ya os digo, para mí, de momento, todo esto es arcista. Ahora, mañana, fijaros que si mañana hace una vela hacia arriba, ras, y cierra por encima de los 45.000, que es una vela normal que hace cualquier día de esto, y va a haber vela de estas. Ya está. Fijaros que hizo una, dos, tres, cuatro, cinco seguidas. Una más o menos intermedia y seis. ¿Vale? O sea, tremendo. De su vida ha sido tremenda. Esta ha sido tremendoski, pero esta ha sido muy buena también. Bien, entonces, no podemos esperar que haya una subida de este tipo y no haya una corrección. Para mí, personalmente, yo creo que estamos en una corrección. No le veo otra cosa. Sobre todo porque, fundamentalmente, tampoco pasa otra cosa. ¿Vale? Ha llegado ni siquiera al final del Golden Pocket, que era tocar esta zona de soporte, ni siquiera ha llegado ahí, y ha rebotado. ¡Pum! Ahora vamos a ver esta semana qué pasa. Es importante. Porque, normalmente, esto nos suele dar indicios de esas caídas un poquito más profundas. Ahora bien, si nos vamos a diario, podemos ver... Madre mía, que tengo ya que está explicándole a una persona que pensaba que había una ruptura importante y tal, y no hay una ruptura importante de ninguna estructura en ningún punto. Pero, bueno, entonces, luego las líneas de tendencia, ya sabéis, una, dos, más toque máximo, pues una línea que se siguió y se perdió, ya está. La azul, que vino a este máximo, se apoyó aquí, y ahora se ha vuelto a apoyar en ella. O sea, ha hecho una especie de gigante, pulva gigante, ¿vale? Esta línea. Y luego vuelvo a la actual, que es la importante que tendríamos que pasar. Junto con, pues, la que nos viene aquí del movimiento, ¿vale? Es la que no pasamos ni para atrás. Ya está, ni más. Ahora, si vemos, aquí tenemos unas zonas, que son estos máximos, que hubo aquí, este, este, ¿vale? Que coinciden bastante bien, con la zona justo donde hemos parado. Entonces, podemos decir, ¿vale? Podemos decir que aquí, toque, 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 y toque, tenemos una zona que puede ser un soporte muy importante, ¿vale? Pero este soporte lo voy a dibujar en naranja. De momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo mejor. Más que naranja, vamos a dibujarlo en amarilla. Me gusta el naranja ese. Cuando veis un vídeo que pone el título en naranja, es porque hay algo especial. Especial. Entonces, es importante. Entonces, bueno, volvemos a ver otra vez cuando nos salimos aquí, pum, y nos fuimos para arriba cuando nos salimos aquí, pum, y nos fuimos para arriba, y la vez que nos hemos salido, que ha sido aquí, y nos hemos ido para arriba, pero de una forma muy extraña. Enseguida lo hemos perdido. Bueno, no lo hemos perdido, en realidad, porque estamos en mechas, ¿vale? Pero vuelvo a repetir lo que he dicho estos días. Vamos a la carta en la que estamos trabajando. Un suelo y dos suelos. Lo ideal es que llegue con el cuerpo aquí. Que cierre, que tengamos un cierre aquí. ¿Vale? Que a lo mejor lo quiero hacer más suave, no lo sé, no sé qué narices quiero hacer. ¿Vale? Pero para hacerlo bien, lo ideal, la figura ideal es esa. Y además, viendo que además encima y dando tira para arriba, no estamos pudiendo, pues, coña, baja, coge dinerito, y vamos a ver si rompemos al alza. Que es lo ideal. Y vemos que nuestro canal, ¿vale? Sigue ahí intentando, pues eso, está muy cerca, a lo mejor lo hace horizontalmente, lo ladea un poquito y se ha apoyado por fuera. No lo sabemos, vamos a ir, yo lo sigo a mí, esto es lo que me dice dónde estoy, y cómo estoy. Y de momento me dice que no soy capaz, que no soy capaz de romper esa línea. Ya lo he intentado, bueno, esta no, pero ya lo he intentado una vez, dos, tres, y no soy capaz. No tengo fuerza ni tengo volumen suficiente como para romperla. Me tengo que cerrar muy cerquita para llegar y romperla, y vamos a ver si esta otra no nos hace de resistencia importante, porque fue un soporte súper importante. ¿Vale? Entonces, de verdad, vigilar eso porque vale la pena, y yo no es bonito, no es nada bonito. La apertura semanal, lo hemos estado viendo en semanas, en esta gráfica, y no es bonita. Después de que encima tenemos esta vela, que abraza la semana anterior, con un cierre bastante negativo, encima la abraza, el cuerpo abraza hasta la mecha. ¿Vale? Mal rollo. Y ya estamos perdiendo el mínimo, ¿vale? De las, hace tres semanas. ¿Vale? O sea, esto no es bonito. No es, no es nada, es horrible. ¿Vale? Por este mínimo, que se dio aquí también en agosto. O sea, estamos yendo a precios que no son, no son buenos. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que al final va a necesitar bajar a esta zona de la línea amarilla, eh, con el cuerpo, y posiblemente, a la zona de soporte, con las mechas. Creo, eso es lo que yo creo, esa es mi, mi previsión, para estos próximos días. ¿Esto es malo? No, no, yo creo que es bueno. Es decir, después de toda esta subida, volvemos a medirlo. ¿Vale? Que baja de esas zonas, significa, tacatás, que nos va a coincidir justo. La línea blanca es el final del Golden Pocket. ¿Vale? Entonces, estamos dentro de un movimiento que es totalmente normal. No es un movimiento, eh, de nos vamos a cero. No es un movimiento de que ya vamos a oler 30.000. No es un movimiento de, uy, que los 18.000 están ahí. No, es un movimiento de que yo tengo un impulso y tengo un retroceso normal y corriente. Ahora bien, si me dices, es que se nos viene la zona de 0.78, cuidado. ¿Vale? Yo, hasta el Golden Pocket Pro, hasta la zona de la parte de abajo que tenemos que hemos marcado aquí, 37.500, aproximadamente, 37.300. tan normal. Ahora bien, ya, si se nos viene aquí o se nos viene aquí, cuidado, porque entonces la cosa cambia bastante. Entonces, la apertura de la semana está siendo, aparte de un coñazo, porque es un coñazo, eh, muy mala, muy mala. Espero que de aquí al viernes podamos decir otra cosa, al menos con las velas diarias, que haya cumplido con lo que buscamos al doble suelo y haya empezado a hacer otro dibujo distinto, porque el dibujo es muy feo. Estas líneas las voy a quitar, bueno, no, voy a dejarlas, yo nunca se sabe. Parece un faro, el faro, el fin del mundo, va, catastrofistas. Bueno, Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, no hay más, inclusive en algún momento peor, eh, castaña pilonga. Y bueno, pues hablaba alguien de Filecoin, Filecoin que, que, evidentemente, es mucho mejor proyecto de lo que estaba pasando en estos días anteriores, eh, y sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, hoy ha tenido un día bastante bueno, un 9%, eh, enhorabuena a los primeros, jiji, pero porque está en una zona de más, que es interesante, porque en esta zona, esto de esta zona, es una zona más o menos, de soporte, de primer soporte, ¿vale? Luego ya, bueno, pues tendría que bajar a zonas, pues, de mínimos. Eh, si baja, evidentemente, es compra. Mmm, cualquier toque que hace en la parte de abajo, ¿vale? Fijad, el rebote, pam, vuelve a tocar, pam, vuelve a tocar, pam, ¿vale? Eh, este parece que es una tontería, es el más pequeño de todos, pero los cuerpos nos dicen que de tontería nada, que es un 40%, entonces, bueno, creo que es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Eh, por un lado, creo que ese movimiento ya lo ha hecho aquí, porque la vela que de hoy, que está abrazándola ayer, posiblemente, como poco seguirá la de 100, intentará buscar la de 50, ¿vale? y volverá a caer. Yo cualquier caída a esta zona de mínimos, ¿vale? Desde esta mecha a la zona de 42, 42 aproximadamente, para mí es una compra, vamos, o sea, una apuesta, sí o sí, y 45, ¿vale? Lo que es entre 42 y 45, aproximadamente, para mí es una zona de compra clara, aparte de toda esta zona de soporte, que bueno, para que ese movimiento ya lo ha hecho. En este movimiento, que el que lo haya comprado bien dentro de la zona media, por ejemplo, del soporte a lo que lleva ahora mismo, es un 15%, o sea, que no está nada mal, ¿sabes? Muy bien. Lo veo muy bien, o sea, yo veo a mí, es una de las ganadoras. Fijaros que Idex, Idex ha metido un pepinazo importantísimo, o sea, brutal, con la que está cayendo el mercado, y estos señores aquí, venga, pumba, parece que tiene esta zona de asistencia, ahora, que se ha pegado de morros con ella, vamos a marcársela, yo no sé, hay algunas veces que las más, dejo marcadas, uff, ya me gusta, y luego, no sé, porque me está últimamente fallando más que la escopeta de feria, el trading view, del movimiento que tenía anterior, mira, fijaos, ahí ha bajado justo a zona de, este soporte, bueno, tendría que poder haber bajado un poquito más incluso, pero bueno, tenía que ir a media de 50, pero si está dentro de un rango, que si le echamos una, bueno, venimos aquí, que está estos, ahí tenemos el rango clavado, lo ha hecho, lo ha hecho de fábula, las cosas como son, pero han desconocido, VIDEX, ahí está, cumpliendo, y partiendo la pana en el mercado, y impresionante, Luna, brutal, 10%, con la que está cayendo, tres cuartas de lo mismo, VIDEX, VIDEX, claramente, creo que va a ir a por, a por el máximo anterior, y, y se lo va a comer, o sea, yo creo que se irá a los 48, más pronto que tarde, PER, muy bien, una muy buena respuesta, Lopage se nos ha desinflado bastante, ha atacado demasiado rápido, yo creo, la línea de 50, la media, y, el mercado le ha dicho, eh, humildad, todavía no, voy más despacio, SLP, muy bien, subiendo, después de esta subida que hizo, bueno, pues se hizo aquí estos tres soldaditos, más o menos, vale, porque no concuerdan, por las mechas, ya lo sabemos, pero bueno, oye, a ver si ahora sigue tirando, y vuelve a tirar para arriba, algo así poco ortodoxo, RAM, Solana, Solana, bien, bien, otro 5%, está aquí haciendo una especie de, eh, cómo decirlo, un estandarte a lo bestia, vale, dice, yo no me rindo, no me rindo, yo sigo aquí en, en mi lucha, pues, pues, oye, pues, muy bien, la gestora la está haciendo de lujo, no, no podemos decir absolutamente nada de Solana, y bueno, el resto ya entramos en, en cosas más pequeñas del 5%, ahí está, que ahí está un poquito, ahí contra el Bitcoin, pero la castaña, bueno, coñazo está siendo, está, lo que tengo en caque, un trade a largo, más largo plazo, un swing, incluso a, a hall, no hay ningún problema, o sea, es algo que a mí me gusta, es un proyecto que me parece, puff, y que está consolidando una zona muy grande, y cuando mete al próximo latigazo, je, je, vamos a pasárnoslo bastante, bastante bien, por la parte de los pares contra el Bitcoin, tenemos aquí a Coti, que ha estado con un 20%, 17,77 ahora mismo, muy bien, además, abrazando todas las mechas anteriores, de esta vela que hacía de osos, tremendos, esta bandera de osos, de toros, perdón, o sea, a tope, a estar reventándola, y para arriba, imagino que va a cerrar bastante arriba, Coti es un pedazo de procesador de pagos, tremendo, y oye, pues, lo que nos salió mal por un lado, en las Icos, porque hubo gente, pues eso, que no se portó demasiado bien, pues bueno, pues ahora si, si se saca de alguna forma en algún trade, pues bueno eso, lo de las Icos fue un puto auténtico desastre, bueno, pues tenemos CDT, Luna, igual que contra el dólar, Solana, haciendo lo propio también, contra Bitcoin, en zona de compra, claramente, ha rebotado, Monero, que la veíamos también ayer, ahí está, un 3%, subiendo, haciendo de su capa un sayo, y la zona de los 0,052, pues utilizándola como soporte, para volver a rebotar, a ver si es capaz de comerse la media de 50, y podría ir a por la de 100, las Cava, también andan por aquí, con beneficios, bien, dentro de ese canal que tiene, con sus salidas, va a tener sus salidas, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y bueno, alguna mechita por ahí, pero, cumpliendo a la perfección, apoyo y rebote, a ver si es capaz de ir a la parte superior, que sería muy, 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 muy bueno, porque de donde está, está la parte superior del canal, estamos hablando de un 40%, no es moco de pavo, ¿vale? Pero la cuestión es eso, que el mercado se pueda recomponer, pero claro, para que esto suba contra el Bitcoin, el Bitcoin tiene que estar o lateral, o lateral descendente, ahí tonto un poquito, o sea, una zona que haga una zona de acumulación, volvemos a Bitcoin para terminar, en respecto a lo que acabamos de ver, una zona de acumulación, toda esta zona de soporte verde, ¿vale? pues una zona de acumulación aquí, pam, 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 y romper esta línea de tendencia aquí, pues también podríamos apostar por ello, es otra opción, de tal forma que aquí bajase, y bueno, empieces a romper, intentase a tocar la parte de esta mecha, se puede ver esta mecha de esta línea, que hace de resistencia, volver a tocar aquí abajo, volver a tocar aquí arriba, tontear ahí un poquito, ¿vale? varios días, de tal forma que acumule en esta zona, en ese hueco que veíamos ayer, que lo podemos volver a ver en un segundito, ¿vale? ¿Veis? Pam, en este hueco, ¿veis este hueco que hay aquí de volumen? Pues en ese hueco es en el que estamos trabajando ahora mismo, y si lo vamos rellenando poco a poco, en diferentes precios, pues podremos ser más fuertes, y romper este de aquí arriba, para empezar a ocupar este otro, que fue donde nos quedamos parados, ni más ni menos, así que bueno, vamos a despedirnos por hoy, mañana más, y ya os digo, voy a grabar un par de vídeos que son, un par de dos, tres o cuatro, cinco, tengo varios preparados, y me voy a ir apuntando, porque en las horas que estoy en la rehabilitación, me da por pensar, fíjate, a mí, yo pienso y todo, de vez en cuando, tampoco mucho, que si no, me quiebro la cabeza, y bueno, que a nadie le extrañe, un movimiento a la parte inferior, bien a esta línea de tendencia, bien a esta línea que en principio puede formar un canal, ya lo veríamos, todavía no hay nada formado, absolutamente nada, entonces, digamos que una caída a la zona de 38 o 39, y 37,3, es a cualquier caída de ese punto, que no se extraña a lo largo de la semana, no sería nada raro, ni sería nada de, nos vamos, ay Dios mío, que nos vamos a tomar por saco, por cierto, y en las 28.750, sigo teniendo ahí la compra, ¿vale? Porque, porque la dejé ahí, y ahí se quedó, pues no sé, pero vamos que no, espero, ojalá que no se compre jamás, que nunca llegue ahí, eh, y eso, lo he dicho, 38, 37,3, aproximadamente, cualquiera de esas dos caídas, estoy, sobre todo me interesa, que se haga, que se cumpla, porque quiero saber si una puta vez, va a hacer, o una cuña, o va a hacer un canal paralelo, eh, para también, tener en cuenta, decir, joder, pues voy a entrar aquí, yo tengo compras, evidentemente aquí, ¿vale? En estas zonas, de los 37,3, claro que tengo compras, en la zona de los 38, pues también tengo compras, pero, claro, tiene un poquito, entre 38 y 39 compras, y el 37,3, también compras, pero ya os digo, que me tiene, me tiene, me tiene un poquito mosqueado, mosqueado, porque, a ver, que hace de una puñetera, si baja, si va a hacer aquí un doble suelo, si no va a hacer un doble suelo, si va a bajar, aparte baja del canal, pero como está fallando mucho arriba, y la vela de hoy no es buena, y semanalmente la, la, hemos visto, ¿vale? que tampoco es nada buena, ¿vale? La semanal, es fea de cojones, como hemos cerrado, y como hemos abierto, entonces, pues cualquier toque a la zona, de 38, pues tampoco es, sería nada raro, pero nada raro, así que, lo dicho, señores, señoras, ustedes descansen bien, voy a ver si descanso un poco, que me siguen dando con la máquina, infernal, y me están machacando, la verdad, ya llega al punto de dolor, que ya dices, a ver si me revientan el hombre, me lo corta, se lo come un cerdo, yo que sé, así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe.